Ya ustedes saben por qué no tuvimos discurso del 16 de agosto, la tragedia de San Cristóbal, la explosión, pero eso no quita el tema de los decretos y el nerviosismo que se desprende de esto. Ya yo he explicado en otras ocasiones cuál es el perfil psicológico que hace que una persona que está en un cargo de gobierno tenga reservas y suspicacia de cara al 16 de agosto de cada año. Es por eso que hay muchos políticos que prefieren decantarse por cargos electivos. Se dicen que si una vez consiguen esa alcaldía, esa regiduría, esa diputación o esa senaduría, nadie los puede quitar. Pero también los hay que prefieren que el presidente los nombre en ese tipo de cargos que por resguardo constitucional el presidente no los puede destituir. Bien, entonces, tenemos el caso de los funcionarios que están sonando para ser sustituidos. Entre ellos, citar un caso, supuestamente el jefe de la policía. Pero, tanto en su caso como en el de otros, yo digo que esto no puede ser cierto. Y más que el morbo, más que el rumor, más que la fascinación, más que generar tráfico, vamos a decir las cosas como son. Señores, estos cambios hubiesen tenido sentido el año pasado a mitad de gobierno. Pero a un presidente que acaba de anunciar una reelección no le es prudente, no le es conveniente hacer cambios en el gobierno. Si conozco el caso de un funcionario, oigan bien, conozco el caso de un funcionario en particular que tiene un bendito escándalo en el lugar que le ha tocado dirigir, tiene que ver con agua eso, que ese señor, por el tema en cuestión, está muy caliente. Y si hay un funcionario, uno solo, que es posible que lo quiten es ese. Pero fuera de ahí, no es lógico, de cara al poder como tal, que el presidente que acaba de anunciar su reelección se despacha haciendo grandes cambios en el gobierno. El presidente que ahora está nombrando los altos cargos directivos de su campaña. Es decir, fulanito, que dirige tal ministerio, lo voy a colocar a dirigir toda la región este. Juancito Pérez, que dirige este importantísimo ministerio o dirección general, se va a encargar de todo el circuito del Cibao. Y del gran Santo Domingo, fulano de tal. Todas esas personas que van a dirigir la reelección del presidente son funcionarios. Ahí usted va a ver a Deligna Ascensión, a Yayos Ángel Abatón, a Límber Cruz. Yo creo que hasta Hipólito Mejía va a bailar en eso. No es verdad que a esos grandes nombres se les va a destituir. Porque eso traería no solo descontento, sino también incertidumbre. El presidente necesita, en términos psicoemocionales, tener contento a esa gente. No contenta. Pero también necesita enviar la señal de que él es un hombre que garantiza liderazgo. Es decir, liderazgo a través de la posición en la cual él nombró. Que hay que decir que el caso de Lisandro Macarrulla, un año y pico atrás, o casi un año atrás, le trajo lo opuesto a eso. Porque se comenzó a ver como que se trataba de un presidente que era susceptible al rumor público. al destituir, o más bien provocar la renuncia, destitución, como usted quiera verlo. Porque públicamente lo que quedó fue que él renunció. Pero también quedó extraoficialmente esas dos discusiones que tuvieron ambos en Palacio. En donde testigos dicen que hasta MMG se dijeron. Pero bueno, eso pasó. Pero ahora, ahora, no es conveniente enviar un mensaje a través de una acción arbitraria de que el presidente es incapaz de garantizar la cuota de poder que él da a través de un decreto. Y es por eso que yo digo que ese rumor de supuestos cambios en este agosto son totalmente infundados. Y me la voy a jugar. Apuesto con quien sea a que no habrá grandes cambios. No es verdad que después de nombrar a casi todos esos funcionarios en cargos o deberes en la campaña, en la reelección, a esos mismos funcionarios, o a unos cuantos de estos, se les va a sorprender con un decreto. Ojo, lo que sí puede pasar es un decreto para promover hacia arriba a un funcionario. Eso sí puede pasar. Pero no me diga usted a mí que un José Ignacio Paliza, que está bailando para ser el director nacional de campaña, si finalmente se decantan por él, lo van a sorprender con una destitución del cargo. Digo destitución porque más alto que el cargo que él tiene no se puede aspirar. Así que vamos a dejar el morbo y la fascinación para otra ocasión. No habrá grandes cambios en este agosto. Y a los funcionarios que me están escuchando, que dejen el nerviosismo. No, mis hijos. El presidente no los va a mover de cargo. Recuerden mis palabras. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Pa' tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Para dirigir personalmente las políticas públicas policiales de un país, te deja como evidencia de que la situación gerencialmente no va bien. No va bien que tiene que asumirla directamente el jefe de Estado por encima de su director general de la policía, que está para eso, y por encima de su ministro de Interior y Policía, que es su representante desde el Ejecutivo para dirimir esos temas. Entonces, cuando un presidente de la República va todos los lunes, cuando tenemos una estadística que desde 2020 a la fecha nos dicen que la criminalidad ha aumentado año tras año, tenemos una situación de cuidado. Y lo que amerita es que si bien es cierto que el presidente tiene la prerrogativa o la potestad de ir y personalmente asumir la dirección, del rol de la policía, lo que previene eso en lo inmediato es un reemplazo secundario en la gerencia. ¿Por qué? Porque él está reemplazando la gerencia de la policía personalmente como jefe de Estado por encima del jefe de la policía. O sea, el jefe de la policía prácticamente, si el presidente va a despachar todos los lunes y él no va a recibir un informe que lo puede recibir en el despacho de beber café, o sea, hacer nada, sino que él va a dirigir las políticas policiales del Estado, si va a hacer eso, entonces, lo que se espera y lo evidente que debe venir es un reemplazo del jefe de la policía. Parálisis es un secreto en este país que se esperaban cambios el 16 de agosto. Cambios, decretos que tengo la información que ya están hechos. ¿Cómo? Hay cambios que ya están hechos, no solamente en tema de los cuerpos castrenses, porque ahí tenemos que incluir, inclusive, el tema de la Marina de Guerra, de la Armada. Sí. Ahora la Armada, en vez de la Marina. Cuesta acostumbrarse. Sí, cuesta un poquito acostumbrarse. Entonces, ¿qué pasa? El jefe de la Armada tiene una situación interna, porque muchos generales en la Armada no se sienten a gusto con la dirección que está llevando, Soto, es apellido Soto, es al Soto, porque lo que se dice es que él trabaja con un círculo, tiene un anillo, que es el que despacha todo allá y hay otras dependencias con otros generales que se supone que deben trabajar en conjunto. Fíjate, por ejemplo, la dificultad de que hay, que hay un caso ahora de unos 21 desaparecidos, que no se sabe cómo, ni por dónde, ni dónde están, se aparecieron vivos o muertos. En el mar. Sí. Y está esa situación ahí y se evidencia que no hay como una conexión de los departamentos correspondientes a dar información, a diferencia como están en otros cuerpos castenses, que automáticamente la vocería habla y dan una información, aunque sea escueta, pero dan algún tipo de información. Entonces, la información que tengo es que ese decreto del reemplazo de ese señor está ahí, trabatidora, que se frenó por la tragedia de San Cristóbal. pero lo que más me llama la atención es que no solamente está el decreto del reemplazo de ese señor de la Armada, sino también del director general de la policía. No. Eso está ahí y hay un, porque hay un descontento con la administración de TEN y yo te voy a dar datos, datos importantes que me dio esta fuente, de que hay un descontento con TEN en la Policía Nacional, porque supuestamente, supuestamente, el hermano de TEN está dirigiendo o jefeando directamente el despacho del jefe de la policía. El hermano de TEN que es general también. General también, pero no tiene una designación que lo ponga por encima de los demás generales. Pero está en el despacho, supuestamente tiene su oficina en el antedespacho del director general de la policía. Su oficina. Su oficina personal. No es que lo va a visitar a su hermano. No está ahí en una oficina, supuestamente. Y ese señor es jefe ahí en el despacho del palacio de la dirección general de la policía y despacha con los demás generales. Pero a esto súmale que se me escapa el nombre, voy a ver si encuentro el nombre de un civil que me dieron que, oh sorpresa, no es Pepe Vila porque ya de Pepe Vila se sabe que es jefe de los jefes. ¿Verdad? Asesor. El asesor, sí, pero que el jefe de esa vaina. Pepe Vila. Hay otro civil que también es jefe supuestamente. Y el gran descontento y algunos militares... ¿Tiene el nombre? ¿Tiene el nombre? No, se me escapó el nombre. Lo voy a buscar quizás aunque para que lo pongan aunque sean subtitulados aquí o lo digo después en otra intervención. De que ese señor civil que está también ahí en el despacho jefeando, el descontento principal que tienen muchos generales es, y otros oficiales, es que tienen que hacerle el saludo. ¿A un civil? A un civil. Llega el civil, el civil llega, tienen que hacerle el saludo y se ha traído un descontento con la gestión de que se sienten irrespetados y ninguneados porque tienen una obligación oficiales de hacerle el saludo a un agente no solamente que esté por debajo. ¿Quién les obliga? ¿Quién les obliga? A la dirección porque él está jefeando del despacho del director general de la policía. Ahí hay que estar la humillación. Y ahí hay que estar la humillación. El director de la policía es el que los está obligando a los otros generales de la policía a hacerle el saludo a un civil. No sabemos, pero le están haciendo el saludo. Están haciendo el saludo. Entonces, los decretos de esos cambios están ahí. Entonces, supuestamente está frenado, están hechos y firmados los decretos porque el presidente no quiere quedarse en una situación política interna en su partido porque, repito, no solamente estamos hablando de los copos castrense sino cambios en el Estado del gabinete. Hay unos cambios que vienen por ahí en diferentes instituciones. Aduanas. ¿Qué? Está sonando eso. Entonces, no necesariamente para veros sino cambios porque el presidente necesita cambios en el tren gubernamental para darle más participación. a dirigentes importantes del partido. Sí, pero a aduana. Sí, el acuerdo de aduana venció el año pasado. Entonces, 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 esa situación de San Cristóbal detuvo eso. Dice el presidente Conchale, yo me iba a tirar esta cana arriba de crear una situación interna para movilizar el gobierno con dirigentes del partido para cumplirle porque él está presto a una reelección. Entonces, si tiene la situación de San Cristóbal no se ha querido tirar arriba el hándicap del problema interno como que confluyan esos dos problemas y eso tiene eso frenado y ahí hay un como un alivio temporal ¿por qué? Porque hay muchos generales de la policía y de la Armada esperando con ansias ese decreto que destituya a sus dos jefes. Bueno, ahora, la verdad que si se está desde el gobierno están anunciando que se está combatiendo la delincuencia y que ha dado resultados y que todo está mejorando quitar al jefe de la policía ahora eso es lo que me ha dado por pensar a mí no lo voy a quitar en los momentos donde donde supuestamente la gente está vamos a anunciar vamos a anunciar esta campaña esta narrativa de que la criminalidad está bajando que estamos mejorando que ha dado resultado y cambiamos el jefe de la policía para que él pueda salir diciendo misión cumplida exactamente o sea lo cambiamos no porque falló sino porque misión cumplida vamos a es parte de de seguir mejorando ¿no? No, no pero es que lo que sirva lo que sirva Maracayo que se me interrumpa lo que se iba con esa narrativa que tú dices lo que se va a visualizar era lo contrario o sea si tú tienes un jefe de la policía y las cosas van mal la delincuencia está imperando y tú vienes y le haces un bypass y asumes el control de las políticas de policiales y mejora tú lo que estás evidenciando y demostrando que tú tienes un mal gerente cuando tú lo mejoras y para que sigas mejor tú lo quitas y traes otro lo que estoy diciendo la población si yo fui si verifiqué y validé y realmente tenía un problema de gerencia lo demostré porque lo corregí lo mejoré y como él es un mal gerente lo quito y pongo un buen gerente Mario pero si hay un problema de gerencia eso es lo lógico no 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 es lo lógico señores no es lo lógico si hay un problema de gerencia en la policía nacional lo lógico es cambiar al ministro de interior y policía que es el gerente del tema a donde pero quien debe administrar la policía nacional si quien debe hacerlo es el ministro si el presidente tiene que hacer a un lado al ministro para impartir las instrucciones directamente al director de la policía el que está de más es el ministro si pero eso siempre ha sido decorativo aquí esa vaina nunca ha ejercido lo que ha tenido que ejercer el ministro de interior de policía es un cargo político ahí no es que por ley el jefe de la policía despacha directamente con el presidente hace años que se hizo ese bypass y no está debajo de la responsabilidad directa del ministro de interior de la policía pero que ese es otro debate hermano lo que estamos debatiendo ahora el responsable de las políticas policiales es el jefe de la policía el director general de la policía y a ese fue que el presidente le hizo el bypass yendo a su despacho y eso que estamos debatiendo ahora no es si debió ser o debiera ser el ministro de interior de la policía porque ese es otro debate se ha debatido siempre y eso se sabe de todo el mundo que no es así que no funciona así atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Gracias!